Eso varía mucho de persona a persona. Con la técnica que utilizamos, utilizamos técnicas de ultracónica, generalmente se inflaman menos, pero hay una que otra persona por ahí, que a pesar de todo lo que les ponemos de técnica, se inflaman mucho. Por eso te digo, varía mucho de persona a persona. Lo más común es una inflamación moderada, un poquito de inflamación aquí en los párpados, un poquito a veces se ponen morados, a veces no, pero es lo más común. Pero si el rango es muy variable. Hay personas que se hinchan mucho y hay personas que se hinchan casi nada, haciéndoles exactamente lo mismo. Entonces sí varía mucho de persona a persona. ¿Cómo puedes saberlo? O algo muy, un parámetro burdo para saberlo es cuando te golpeas con algún mueble o así, que tanto te sale un morete y eso. Hay gente que con un golpe chiquito, sale un morete grandote. Lo más seguro es que pase algo similar en la cara. La gente que se golpee y no le pasa nada, pues seguramente la inflamación será menor. Pero aún así, es variable. Aún así, hay gente que se golpea y sale muertes y no se hincha de la cara. Las personas son muy variables, pero lo más común es que sea una inflamación moderada. Es lo más común. ¿Sale?